Por eso nosotros llamamos a repudiar esta farsa electoral. En México, en México, estamos viendo más confianza en el proceso de elección y el IFE, como reflejado en el voto, que las elecciones van a ser justas y que las elecciones van a ser abiertas. En México, en México, hemos partido de la premisa que el Instituto Federal Electoral no tiene absolutamente nada que esconder y por ello celebramos que visitantes extranjeros estén interesados en nuestro proceso electoral. El 2 de julio será un día para que el pueblo mexicano celebre y haga uso de su derecho al voto. Gracias a la obra del IFE, su voto será secreto. Usted será el único en saber por quienes votó. Es mi sincero deseo que ejerzan su derecho al voto con confianza y sabiduría.